Bueno, ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online con Horacio Edgar y como cada semana tenemos algún entrevistado o entrevistada que viene a aportarnos, viene a darnos valor, a aprender de su experiencia, de sus errores o de todo lo que pueda servirnos a nosotros en este camino que se llama negocio, en este camino que se llama vida y en este camino que se llama alcanzar nuestros sueños. El día de hoy tengo a Marcela Mistral, para muchos conocidos como Musa Mistral. Bienvenida al programa, Marcela, gracias por estar aquí. Edgar, muchísimas gracias. Oye, estoy súper contenta. Horacio a Edgar. Es que yo te digo Edgar y te digo Horacio. Entonces, lo importante es que estamos emprendiendo. Oye, Horacio, ¿cómo te gusta más que te diga? No, Horacio, Horacio. Horacio. Es que Horacio es como que el pro. O sea, Horacio es como el de pila de, oigan, con don Horacio, Edgar. Y luego me acuerdo cuando lo de las conferencias y todos los congresos y tal, yo decía, oye, don Horacio. Y luego ya cuando nos hicimos conocidos, cuando ya nos hicimos colegas, socios de proyectos, pues súper contenta y feliz. Gracias por la invitación. No, hombre, de qué. Realmente, como tú lo dices, pues emprendiendo en línea es lo de hoy. Realmente ya no es una, digamos, ya no es un lujo, no es una cosa que podemos dejar pasar. Es una necesidad, sobre todo en la época que estamos viviendo, en esta pandemia, y creo que lo vino a reforzar. Todos los que nos habíamos dedicado al medio de alguna manera, tuvimos que, bueno, no todos, los que decidimos tratar de avanzar. ¿Qué ves, mi amor? Es que ahorita está aquí conmigo Ponchito. Sí, saludos a Ponchito, bienvenido al programa también. Mira, mi amor, dile solo a todos los que te están viendo. Hola. Ahorita se le pasa y luego ya nos vamos a jugar. Para todos los que nos están escuchando y que no nos ven, está aquí Ponchito también presente en la entrevista, así que ya lo escuchamos. No he dicho nada porque está medio modorro, pero ahorita se le pasa. Oye, pues es que es una de estas cosas, Horacio, que tenemos que empatar, ¿no? La maternidad, el trabajo, el emprendimiento, el profesionalismo, no olvidarte de ser una persona independiente, completa, plena, hacer ejercicio. Creo que todo ahora sí se ha fusionado en esta temporalidad y, bueno, pues creo que no está de más también traducirlo o acompañarlo del emprendimiento, ¿no? Pues en este caso en redes sociales. Sí, yo creo que para muchos es un mundo nuevo que están ahorita teniendo que meterse. Yo conozco muchas personas que a partir de esta pandemia empezaron por, oye, Horacio, pues ayúdame o, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo inicio? Y mira, yo en lo personal pienso que no hay peor momento que el que nunca tomes, ¿verdad? Entonces, ¿es tarde? A lo mejor sí, pero qué bueno que lo estés tomando. Y bueno, pues yo creo que... ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué fue lo que leí hoy, Horacio? Me hizo muchísimo sentido. Si no eres la marca, te vas a convertir en la mercancía. Y creo que eso, haz de cuenta que me simbró de una forma poderosa y dije, guau, es cierto. ¿Sabes qué? Muchos años yo trabajé en medios de comunicación. Digo, no estoy cerrada, no me han invitado nuevamente a trabajar en televisión ni en medios tradicionales, pero mucho tiempo yo parecía que estaba como que, pues, en el esplendor, súper contenta, súper plena de amor. Súper... Y sí lo era, pero siempre tienes como este peligro, esta posibilidad de caer en un bache, de estancarte, de caer en una rutina y no ir a ningún lado. Finalmente, pues es renovarse o morir, lo he comprobado. Cuando todo este desarrollo, toda esta, digamos, evolución, vino también gracias a, pues, el equipo que formé con mi esposo. Es muy importante rodearte de personas afines, de personas que te hagan crecer, de personas que te impulsen y que crean en ti, para que cuando tú no creas en ti, alguien se acuerde de saber quién eres, ¿no? Y que te lo recuerde. Por eso, sí es muy cierto, no te juntes con gente que es tóxica, no te juntes con gente que a lo mejor no te aporta nada. Mejor, ten tus prioridades, orgánízate, reúnete con gente exitosa para que les aprendas. Pregúntales cómo le hicieron a los fregones para que tú puedas seguir el caminito y a lo mejor vas a encontrar una nueva forma de cómo hacerlo. Entonces, esas han sido poquitas de las cosas. A mí me dices que hable y yo me suelto. No, 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 claro. De hecho, a ver, si quieres, yo creo que muchas personas que te conocen, que conocen a tu esposo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que te conocen más a ti, ¿verdad? A Marcela Mistral, a Musa Mistral, pero bueno, esposa de Poncho de Nigres, ¿verdad? O bueno, sí, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Porque siempre digo, no, es tu esposo, es el esposo de Marcela Mistral, ¿verdad? No Marcela es la esposa, no, es el esposo de... Sí, sí, cuando dicen, oye, sí, acá, ya sabes, cada lado tiene su presentación, pero finalmente creo que es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de una buena fusión, de un buen complemento, de saber que, pues, la vida no se te acaba cuando te casas, la vida no se te acaba cuando tienes hijos, la vida nunca se te acaba hasta que dejas de respirar. Entonces, si estás respirando, muévete, porque si no, pues nadie lo va a hacer por ti. O sea, en realidad, el único que puede hacer las cosas por ti eres tú, finalmente. Y eso yo lo comprobé. Lo comprobé y tuve que salir ahora sí que a sacar las garras, para poder llegar hasta donde de cierto cual forma hemos llegado el día de hoy. Y queremos muchas cosas más, ¿no? Creo que ya, ay, qué padre, ya estoy aquí, trabajo en redes sociales y ya no voy a tirar, a rascarme la panza jamás, o sea, jamás. Pero, a ver, Marcela, vamos, para los que están escuchando ahorita, yo creo que está muy interesante tu tema y toda tu evolución. Entonces, vamos a ver si nos puedes platicar así. Yo creo que lo que ahorita la gente está escuchando dice, a ver, yo quiero saber cómo llega Marcela a estar en este momento de su vida. Es decir, porque muchos se imaginan, un día agarró un celular, estaba así, así, sin nada que hacer, y dijo, ah, voy a tomar una selfie, voy a grabar un videíto, y ya tuviste millones de seguidores, tuviste todo, ¿verdad? Pero no, hay todo un camino en eso. De hecho, me tardé en familiarizarme un poco con el hecho de estarle hablando a un teléfono, porque yo siempre le había hablado a las cámaras. Yo cuando tenía seis años de edad, bueno, mi papá que falleció recientemente, tiene poco menos de un año, él fue cantante, entonces, y luego se transformó en un motivador de desarrollo humano, y consultor, instructor de liderazgo y todo, o sea, cambio rotundo. Entonces, cuando yo estaba chiquita, pues yo crecí conociendo gente de televisión, gente de radio, gente de teatro, pues toda la gente colega de mi papá. Entonces, cuando yo tengo seis años, yo hago mi primer comercial en la cadena de Televisa, en Monterrey, donde soy originaria, y de ahí para adelante, como que, pues desde entonces me puse a jalar, y iba y venía, etcétera. Entonces, nunca fue como que ni una infancia normal, ni fue una adolescencia normal, ni fue nada normal en el sentido de que, pues las prioridades eran diferentes. Ahora, yo no venía de una cuna de oro jamás, yo vengo de una casa trabajadora de esfuerzos, y a lo mejor de carencias materiales en la infancia. Entonces, cada cosa que tengo, cada cosa que hice, a lo mejor, desde mis 14 años a la fecha, ha sido jalando, nada más. Y es una forma muy peculiar de los regios que tenemos de hablar, pero pues entiende, ¿verdad? Y bueno, de ahí estuve en programas de televisión, y luego de reportar en espectáculos, estuve cantando también un tiempo para vivir, porque llegó un momento en el que tienes que sacar lo que tienes para poder vivir. O sea, no es por gusto, no es por capricho, no es por barrinchito, no. Es para ganar dinero y mantenerte. Entonces, ya después de que ya había yo aprendido todo esto, ya estaba en televisión, en multimedios, en milenio, que ahí estuve un par de años, y luego ya finalmente la última televisora en la que me tocó participar fue TV Azteca en Monterrey igual, TV Azteca en Oeste. Finalmente de ahí ya dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya tengo hijos, ya me casé, ya los horarios y las rutinas y las exigencias de todas las cosas ya no son iguales, ya no soy dueña absoluta de mi tiempo, ya existe alguien que me va a hablar y que me va a decir, oye, vente, el niño, se cayó el niño, se hizo esto, lo otro. Entonces, ya no tengo yo oportunidad de decir, ah, bueno, si lo que diga el jefe, con mucho respeto, ¿verdad? Ya no estaba en ese momento de mi vida. Este, y bueno, ahora le digo al patrón, pero al señor, ¿verdad? Al marido. Oye, no, sí. Y entonces encontré esta oportunidad, el primero que se aventó fue mi marido, y luego empezamos a crecer en redes, y luego se vino el Reality Familiar, las hemos visto, este... Pero tú ya venías, o sea, yo creo que, si te soy totalmente sincero, creo que yo te encontré a ti primero en redes sociales que a tu marido. O sea, pero yo creo que... Estos son los conceptos muy diferentes. Exactamente, o sea, yo creo que era cuando estabas con como Musa Mistral, ¿verdad? Que te había hablando de todo eso, y ya tenías bastantes seguidores, y todavía no empezaba todo esto del Instagram con las historias, ¿no? Como tan fuerte. Pero tú ya venías con toda una historia, ¿no? No, y si me pongo a contarte todas las anécdotas, todas las vivencias, las buenas y las malas, las despedidas, cuando me aferraba y me daba dando vueltas donde mismo, toda la gente que me hizo esperar muchísimo tiempo para una oportunidad, toda la gente que me ninguneó, o sea, no, no, no acabo. Y no lo voy a hacer porque simplemente cuando tienes ese tipo de tropiezos o ese tipo de experiencias, te fortaleces. Pero tú decides cómo utilizarlo, o sea, hay mucha gente que se quiebra y que no se atreve nunca más, pero en mi caso, pues, traté de que me fortaleciera para poder tomarlo como una herramienta para más adelante. En ese momento el más adelante soy. Si tú volvieras el tiempo atrás, ahorita, ¿dónde estás, verdad? Y te pongo muy orgullosa, muy contenta de todo lo que has pasado. Déjame hacer transporte. Listo. Vamos de la casa que es tu casa. Gracias, gracias. No, hombre, no te preocupes. Si tú echas el tiempo atrás, dices, ¿me lo vuelvo a echar? ¿Me vuelvo a echar todo este trayecto, esta escalada que has tenido? Fíjate que algunos errores, algunos errores que a lo mejor cometí por mi inmadurez, en el sentido de juzgar gente, juzgarme a mí misma, eso sí a lo mejor trataría, bueno, es que no hay manera de modificarlo, porque si en ese entonces no tenía la madurez que tengo ahora, pues no ibas a ver. Entonces, pero sí estoy muy contenta y agradecida de haber aprendido toda esa punta de fregazos para que hoy, pues lo que yo comparta con la gente pueda ser algo real, algo transparente. O sea, sí, yo estuve en el piso, en un rincón en la casa de mis papás llorando desesperada porque no entendía por qué si yo tenía todo el talento y todas las cosas todo y por qué nadie me contrataba y nadie me dio una oportunidad y por qué nadie me veía, nadie me ayudaba, etc. Entonces, yo creo que mucha gente vive lo mismo, ¿no? Y el tema es que gracias a Dios yo pude entender qué era lo que estaba yo haciendo mal y qué fue lo que tuve que cambiar para poder avanzar, pero esto no es mágico, esto es constancia y perseverancia y disciplina y decisión y muchas cosas. Bueno, yo creo que hay cosas que quiero que ahorita nos platiques que digas tú, bueno, ok, ya llegaste a este punto, llegaste al éxito, llegaste a la fama y has estado en ella de una u otra forma desde hace mucho tiempo. Entonces, ahorita nos vamos a ir a una pausa, pero para todos los que están escuchando ahorita en su carro, en el micro, donde nos estén escuchando, nos están viendo ahorita por redes sociales, en YouTube, no se vayan, porque ahorita, Marcela, a ver si nos puedes compartir cuáles serían las 3, 5, 2, los tips que tengas, que digas, alguien que va a iniciar, que te ve en redes sociales y dice, yo quiero ser como ella, o que vean a tu esposo, que vean cualquier influencer que les guste, en cualquier ámbito que digas, pues yo te diría estos consejos. Entonces, no sé si nos puedes compartir eso, ¿te parece bien? Ya te los preparo en mi mente, ya los tengo. Y ahora sí, como dicen, para pasar de sobrevivir de las redes sociales a supervivir. Así que vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Emprenda Online. Ya estamos de regreso aquí en Emprenda Online y estamos con Marcela Mistral que nos está platicando cómo pasó de sobrevivir de las redes sociales a supervivir. Y ya nos estuvo platicando, por si se lo perdieron pueden ir a mi página de Facebook arroba abracios garzosa o a mi canal de YouTube donde ella nos platica sus inicios, cómo desde los seis años se está trabajando, cómo, aunque muchos piensen que viene de cuna de oro, no ha sido así y muchos detalles que yo creo que son súper valiosos para cualquiera que le interese al mundo de las redes sociales y en general, pues para superarse en la vida. Y ahorita quedaste Marcela antes del corte que nos ibas a compartir algunos consejos que nos ayuden a cualquiera estemos ya un poquito avanzados o no estemos avanzados a cómo llegar a ese punto en el que estás tú en el que tú agarras, subes una historia y cientos de miles de personas y no es que millones ven y reaccionan y pues te ha ayudado a lograr muchas cosas en tu vida. Entonces, ¿cómo le puedes compartir? ¿Qué le dirías a esa niña que te está viendo y dice yo quiero ser como Marcela Mistral, yo quiero tener una casa bonita, tengo que tener una bonita familia y lo quiero hacer a través de las redes sociales. ¿Qué le recomendarías? Pues mira, gracias Horacio de nuevo. Mira, creo que no podemos hacer ni lograr nada si no somos unas personas completas, plenas, conscientes de nosotros. El primer consejo que yo les puedo dar es, y lo que yo tuve que hacer, tienes que encontrarte y conocerte, reconocerte para saber qué es lo que vas a transmitir. Porque si tú eres una persona que no sabe ni fun ni fa de ti y que tú ahí andas buscando como que el horizonte, finalmente, pues, ¿qué es lo que le vas a dar a la gente? Tener una plataforma es una responsabilidad muy grande. Porque ya vemos que incluso nosotros tenemos que activar y tenemos que ponernos en equipo con otros colegas y con otras amistades y conocidos para combatir cosas que no van con lo universal, con cosas que no van de acuerdo con el mundo, con el mundo de la paz, de la honestidad, del respeto, de la sinceridad, etcétera. Entonces, es muy importante y saber que el poder que puede tener el alcance de un medio de comunicación, un medio digital en este caso. Ahora, saber quién eres tú y luego, no vas a poder trascender en un negocio, punto número dos, si no estás bien, tú primero. Si tú eres una persona que a lo mejor no está completado en su entrenamiento emocional, en su entrenamiento de superación personal, a lo mejor en todos esos efectos que necesitas, no puedes estar a lo mejor teniendo problemas con todo el mundo y aquí querer lucir maravilloso. Tienes que ser una persona honesta e integrada en esos sentidos, ¿no? Y aparte, creo que si estás en un medio como las redes sociales donde todo se queda para siempre y todo se convierte en meme y en todo. Claro. Si no tienes bien por dentro tus valores, tu seguridad, puede ser muy peligroso, ¿no? O sea, pueden acabar contigo. porque te expones a un mundo donde las personas se escudan detrás de un anonimato, entonces tienes que estar muy seguro y muy firme de lo que tú eres y de lo que tú crees y de lo que tú sabes. Debes de tener la responsabilidad del conocimiento de lo que estás compartiendo, no podemos nomás irnos así como borrego, hay que analizar, hay que prepararse, etcétera. Y esto a lo mejor suena muy trillado, no es tan complicado. En realidad, con que tú te vayas sobre una línea y con que te prepares constantemente, con que te juntes con gente que está pues ahora sí que especializada en el tema, ¿no? Siempre debes encontrar como un coach, como un maestro, como alguien que te esté aconsejando de una forma favorable. ¿Por qué? Porque incluso en las películas los vemos. Las películas más efectivas, las películas más positivas tienen que ver con gente que tiene coach, gente que tienen entrenadores y lo vemos, Duelo de Titanes, los de Juegos de Fútbol Americano y todo esto, la película de Sandra Bullock, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, todos esos casos son reales, hay una persona que te está empujando. Sí, claro, definitivamente. Ese buscar coach, ese buscar gente que te ayude a dar el paso al siguiente es muy importante. Digo, yo en lo personal, yo tenía un coach, bueno, tengo todavía varios coaches y sí me han ayudado mucho. Compartimos un coach en un sitio a día, pero con Juan Carlos, claro, que nos ayudó a la estructura a nuestras empresas y eso es muy importante, ¿no? Muchas personas que creen que tienen todo el conocimiento y no lo logran explotar de manera correcta porque no tienen las estructuras y sistemas adecuados. No, totalmente y al contrario, creo que hay que tomar un poquito de todo, saber que nunca vamos a tener como la última palabra, la última razón que nos tenemos que seguir preparando. Ahí se escuchaba un ruido con mi marido que les decía hola, oye, y entonces, y ya le dijimos adiós, ya se fue, oye, pero finalmente hay que tener como que esta humildad y aceptación de saber que siempre podemos aprender algo nuevo, que siempre podemos trascender, que siempre podemos mejorar y creo que ese sería como el tercer consejo que les puedo dar, la soberbia no nos lleva a ningún lado. Ahora, muy importante, a veces la gente de afuera tiene sus propios problemas, sobre todo en las redes sociales, emprendas negocio, emprendas marca personal, quieras ser influencer, quieras ser lo que sea, si tú vas a utilizar una plataforma digital, tienes que saber que hay mucha gente con problemas que no está todavía preparado, dispuesta a solucionarlos y te va a querer echar a ti la culpa y entonces como tú decías, te van a tratar de destruir, te van a tratar de aventar basura, te van a tratar de criticar, pero ahí es donde tienes que poner a prueba tu preparación emocional y tu certeza de saber quién eres y qué es lo que haces. Oye, Marcela, por ejemplo, tú dentro de los coaches, yo te he visto que en algunas historias, la verdad, no lo hemos platicado, pero pues tomas clases de voz, de canto y cosas así, ¿no? O has tomado de negocios, de cómo hablar en público, o sea, te he visto que te has entrenado muchísimo, cualquiera pensaría, ah, no, todo es natural, hombre, ni ganas le echa, o sea, es Diosito la bendijo y así, gracias a Dios, así está. O sea, ¿sabes qué? Mi papá que en paz descanse siempre me inculcó la preparación, el entrenamiento, la práctica, la disciplina, entonces, cuando yo tenía como siete, ocho años, tomaba cursos de sinónimos, antónimos, por eso, cuando yo te hablo, podría sonar incluso un poco como Adela Micha que la admiro y que mis respetos, pero en realidad es una técnica de hablar con sinónimos, con palabras parecidas, con ideas similares, que ya te dije tres cosas iguales y te estoy hablando de diferente manera, esto te ayuda para tener un soporte de ideas y saber qué es lo que viene en tu plática, para tener fluidez, para tener facilidad de palabra, la gesticulación, la colocación correcta, la respiración, todo eso pareciera que son enchiladas, como tú dices, pero finalmente es una preparación, una práctica constante que pues tiene valor, ¿verdad? Y también ahí hay que valorarnos porque luego todo el mundo queremos andar regalando trabajo o quieren que andemos regalando trabajo y pues así no avanza, ¿verdad? Así no avanza bonito. Eugenio Norbez que dice que decía que un community manager y todo eso, nada más para qué les pagan, cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, yo sé que... No sé si los demás comen, pero yo sí. Exactamente. Oye, Marcela, y como ahorita, ya no sé tres tips valiosísimos, que yo creo que si los pones en práctica te van a dar la certeza y la capacitación. Yo creo que ya no lo acabas de decir, en todo lo que haces, pues ha habido un cómo aprenderlo de alguna manera y hay gente muy autodidacta que dicen, hombre, yo lo puedo leer, lo puedo ver en YouTube, veo los tutoriales, pero para muchos, y yo me incluyo, pues dices, de echarme un año, dos años o diez años intentando aprender algo a que alguien me lo enseñe, pues mucho mejor, ¿no? Y esos son los famosos fast tracks. Por eso, como decías tú, en las películas había alguien que estaba empujando, pero también alguien que estaba enseñando, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y es lo que se puede valorar muchísimo más. Alguien que ha tenido cierta experiencia, aprendizaje con resultados tangibles, porque bueno, pues no te puede venir a criticar a alguien que no ha construido nada, ¿verdad? A lo mejor, mejor enfóquense en construir para que después puedas recomendar, no criticar o no aconsejar, porque bueno, comúnmente la crítica constructiva existe y es positiva, pero ay, Manito, últimamente la crítica destructiva es lo de hoy, es lo de hoy. Oye, y otra cosa que también que no quiero que se me pase respecto al tema de los coaches, ¿qué pasa? Durante mucho tiempo yo estuve dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Si yo hubiera agarrado la onda antes, mi vida hubiera cambiado antes, pero yo también fui un poco necia y me aferré a mi zona de confort y estuve mucho tiempo ahí aferrada a lo seguro. Cuando lo seguro empezó a acabarse, ya no tuve más que nadar, le nadé como pude y entonces llegué a la orilla y hoy por hoy tomar clases de canto antes habría sido para mí un lujo o una necedad, ¿por qué? Porque pues no había tiempo para eso ni dinero. Hoy me lo puedo dar porque lo disfruto y porque me gusta cantar y porque canto y porque tengo temas también grabados porque he estado en el medio desde chica y pues me familiarizo con todo, ¿no? Entonces, y lo del tema de los webinars y todas estas cosas y el curso y todas las cosas que yo he podido también emprender e implementar como servicio para las personas para que también puedan crecer de esta manera, pues es ahora sí que una oportunidad. Tengo mi canal de Spotify también como música de artista y aparte también con mi podcast que se llama La Musa en Vivo donde abordo diferentes temas igual duros de la cabeza. Claro que tenemos la parte simpática familiar del reality con mi esposo y en YouTube y todo, pero pues tenemos tintes diferentes, o sea, en cada red tenemos algo que compartir. Entonces, pues eso vale la pena que llegue un día en el que puedes hacer cosas por gusto y no solamente por necesidad. Oye, Marcela, últimas dos preguntas o se nos está acabando el tiempo, sé que traen otros compromisos, el esposo, el niño. Ahorita grita contigo, no te apures. Sí, la primera, si tú estás dando algún tipo de capacitación donde la gente diga, oye, ¿sabes qué? Yo quiero aprender de Marcela, de lo que ella tiene porque me gusta su estilo, porque tú sé que aparte has aprendido de tu esposo, ya has aprendido de tu papá, ya has aprendido de muchas personas, ¿cómo puedo aprender de ti? Sería una de las preguntas y la segunda es ¿cómo convive? Pues, digo, yo creo que todos te hemos visto en redes sociales con tu esposo y creo que es un, pues yo creo que todas las personas tenemos un personaje y hay un personaje que existe y luego está la realidad. ¿Qué tan complicado es para ti esa combinación y eso estar pues toda tu vida o mucha parte de tu vida expuesta a todo el público? Mira, te vas familiarizando, ahorita te respondo lo de la consejería que sí, por cierto, ahí viene algo muy importante y qué bueno que me preguntes porque te lo quiero compartir a ti y a toda tu audiencia. Con el tema de mi marido, somos personas normales que nos casamos en una época que no era de redes sociales, o sea, nos casamos por la ley, por la iglesia, por todo, maravilloso, tranquilo, con altas y bajas, creo que la única diferencia entre la gente que critica o que juzga y que señala y allá afuera y nosotros, la única diferencia es que nosotros nos transmitimos y ellos no, todos somos iguales y creo que por eso se identifica la gente. Es complicado la convivencia, pues lo normal, igual que cualquier matrimonio, porque de pronto me pueden llegar hasta 300 mensajes de mi marido es igual, maravilloso, entonces yo pensé que era un marciano, pero no soy marciano, soy un ser humano, y bueno, de pronto sí, el tema del acoso, el tema de la gente que de pronto juzga demasiado, critica demasiado, tiran hate, todos los famosos haters, pues claro que es una realidad, no la queremos, pues no la desearíamos, por supuesto, pero es un indicador de dónde estás, es un indicador de que si hablan de ti, pues algo estás haciendo, no sé si bueno o malo, verdad, espero que bueno, pero además de todo esto, pues habla más de ellos que de nosotros, entonces pues cada quien le sigue en lo que quiere y a dónde quiere dirigirse, y bueno, qué bueno que mencionabas lo de que si hay algo para compartirles, porque justo este 30 de junio voy a tener un webinar gratuito completamente gratis, gratis, o sea, porque siempre nos estamos quejando que no tenemos billetes, ok, gratis, el webinar es gratis, se llama las tres claves para comenzar la vida que mereces, que es justamente esto, que ya no vivas así nomás por vivir, que super vivas, y te voy a decir cuál es la diferencia a detalle en el webinar, entonces para que tú también te registres Horacio, prepárate y agéndalo, es el 30 de junio y toda la gente que esté aquí, dónde pueden obtener información, en mis historias, en mis redes sociales, ahí lo van a tener, les doy los links para que se registren y va a estar padrísimo y facilísimo, vamos a platicar. Te repases la liga y también la ponemos en la descripción de este video, ya sea en la entrevista y en todos lados. Padrísimo, y te juro que va a ser un momento clave para muchísimas personas que están esperando una señal, así como yo, y deja pasar muchas, pero hay que ser más sensibles para todo esto que estamos pidiendo, oye, le dices a Dios, líbrame de todo mal y luego te quejas de todo lo que te cambia en la vida, pues oye. Claro, dice por ahí un amigo que tenemos en común, a jalar, a jalar y a jalar, ¿verdad? No hay más, quedarse a esperar no va a traer nada. Oye, Marcela, pues para alguien que haya estado viviendo bajo una piedra o que es la primera vez que se mete a Facebook, YouTube, etcétera, y no sepa dónde seguirte, ¿cuáles son tus redes sociales? Ay, qué amable eres, Horacio, qué bárbaro. Mira, Instagram, que es de donde, pues hacia donde dirija, dirigimos la mayor fuerza digital, es arroba Musa Mistral, con S, la que está verificada. Twitter, M Mistral, también la verificada, en Facebook es Marcela Mistral, la Musa, la verificada, y también tengo TikTok, también es la Musa Mistral, la verificada. Tú nomás te vas a las verificadas que digan Musa Mistral y listo, con eso me das follow. Perfecto, pues ya lo escucharon, muchísimas gracias por tu tiempo, vayan a la clase gratuita, ya lo dijo, lo dijo hace rato como una de las claves para que ella haya logrado estar en donde está, entrenarse. Bueno, ella se está regalando un entrenamiento y pues qué mejor que aprender de quien ya lo vivió y que lo ha hecho con éxito. Así que pues muchísimas gracias, ahí me voy a estar contigo en ese webinar y para todos los que nos escuchan o nos ven, métanse y ojalá por ahí nos vean. Muchísimas gracias. Bendiciones Horacio, Edgar, a tu familia también, a toda la gente que nos escuche, que nos vea tu audiencia y bueno, pues a todos, a todos a los que les va a llegar este mensaje. Gracias y saludos por ahí a todos también. Nos vemos pronto, gracias. Hasta luego.